Soy Rodrigo Domínguez, mi nombre es Martín Berta, yo soy Pilar Zamora, somos estudiantes de la carrera de Historia en Tucumán. Nosotros estamos en un proyecto que se llama Caminata Histórica por el Bicentenario, que si bien empezó siendo como un proyecto solo para lo que era el 9 de julio y todo ese mes, como tuvo más éxito decidimos extenderlo y hacerlo ya un proyecto que dure todo el año. La idea es hacer recorridos por la ciudad viendo lugares y edificios donde se desarrollaron hechos o procesos históricos que hacen la historia de la provincia y del país. Este circuito de los movimientos sociales analiza todas las organizaciones a lo largo del siglo XX que impulsaron la lucha por los derechos de los trabajadores. Y si bien cuando uno viene a Tucumán generalmente se les ofrece el circuito clásico, que es esto también un poco de la historia de Tucumán, la importancia que tuvo con la batalla de Tucumán y la declaración de la independencia, desde el proyecto de las Caminatas Históricas hemos decidido sumar dos circuitos más, aparte del clásico y del belgraniano que toca puntualmente la batalla de Tucumán. Uno es este, el circuito de los movimientos sociales, y el otro el de Cultura y Centenario para conocer a través del recorrido por la ciudad los otros actores que son múltiples, son muy heterogéneos y que también hacen a la historia de la provincia de Tucumán. Digamos, un poco la idea también es, digamos, revalorizar y también reivindicar la lucha que tuvieron todos estos trabajadores y todas estas organizaciones que muchos tucumanos o estudiantes que vienen no conocen y también para poder, digamos, que tomen conciencia de la lucha de estos trabajadores. Sí, y eso, pues lo que está bueno, digamos, que nosotros como rescatamos mucho es que nos permite un poco reconstruir la historia de Tucumán a partir de la organización de los trabajadores y las diferentes luchas y a su vez, digamos, reivindicar o recuperar esta figura que por ahí con la dictadura y con los últimos procesos represivos fueron borradas, ¿no? Digamos. Y lo que está bastante bueno es que lo venimos trabajando mucho con las escuelas y los chicos mismos, digamos, los estudiantes, digamos, en Tucumán, están estas tres cosas, digamos, todos son o hijos o nietos de algún ferroviario o algún trabajador del azúcar o algún docente o tienen algún tipo de relación con eso. Así que es muy loco porque trabajamos con ellos y todos están atravesados por esa historia de alguna manera o le han contado algo, así que es como bastante rico, digamos. Venimos a hacer la otra cara de la historia tradicional, si se quiere, y dentro de este proceso, y por eso también le agradecemos al público que decide hacer nuestro circuito, es para darle visibilidad a todos esos actores, ¿no? Por eso les agradecemos por eso.